Muy felices y contentas, emocionadas por esta reapertura de la Arena México. Gracias a todos ustedes que se dieron cita y vieron ganar a las campeonas nacionales del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchas gracias a toda esa gente que se dio cita, muchas gracias por su apoyo y por muestras de cariño. Y como siempre, como cada noche, las campeonas ganamos.